Y miren gente estamos entrando a PIK Miren lo que es esto amigo que recuerdos mas lindos de Free Fire Y esta... no... Esta el dragón Que onda gente yo soy Tinka y estamos en un nuevo video Hoy vamos a retroceder 7 años atrás Que fue el día en la que por primera vez salió Free Fire Así que estamos entrando en lo que viene siendo Free Fire del 2017 La verdad que es una joyita probar de nuevo este juego Bueno este juego en realidad esta versión Y bueno gente esta iniciando el Free Fire del 2017 Y la verdad que me trae mucha nostalgia esto Y miren lo que tenemos aquí Tenemos ni mas ni menos que el Sakura gente A la bestia Tenemos el Sakura gente el primer pase elite de Free Fire Obviamente si estamos probando la versión antigua de Free Fire La primera versión de Free Fire oficial Tenemos que tener el Sakura si o si Y a primera vista se ve como el Free Fire literalmente veterano del 2017 Lo malo de esto es que no te deja ver nada Porque obviamente es una fase beta del juego Obviamente no podemos jugar el Free Fire del 2017 jamas Porque es imposible A menos que Garena lo saque oficialmente Porque estaría bueno poder entrar a la ropa a la tienda a todo Pero no se puede Bueno a ver vamos a ponernos el nombre Soy Tinka me voy a poner Y miren soy nivel 0 gente Así que vamos a tener que jugar Me parece Creo que igual no deja mostrar mas nada Así que lo que queda Es mandarnos una partidita Vamos a darle play Y vamos a probar la primera versión de Free Fire A la bestia Miren ese mapa amigo Que recuerdos Ojito Ey está haciendo el pio pio Está haciendo el pio pio Ey yo quiero motes también No tengo motes bro Me regalas la máscara de calavera Me acuerdo que en esas épocas se pedía mucho Si ustedes son veterano van a recordar Que muchos pedíamos la máscara de calavera Creo que era lo que muchos soñábamos Y era creo que mejor que el Sakura incluso Bueno Primero que nada vemos el mapa La verdad que Uy tienen todos los nombrecitos como era antes Riverside Angar Office Office ya no existe más Pero estaba muy bueno caer ahí Guricao Bueno mi inglés es malísimo gente pero Quiero ir ahí A ver donde caemos Quiero ir ahí gente Y bueno gente La misión de hoy obviamente Es sacar un buia Pero primero que nada Es ir a Guricao Porque quiero recordar mis viejos tiempos Porque a mi me encantaba mucho caer ahí Y primero que nada Estamos acá en Shipyard Ojo Estamos en el Shipyard viejo A la bestia Ok no hay armas para lutear Obviamente porque es una fase beta Es como para que recordemos nada más Y nos emocionemos Porque la verdad que estaría muy bueno Lutear Jugarlo así como tal cual era El 2017 Pero obviamente no se puede Habrá gente por aquí O no habrá gente A ver Quiero matar a uno Quiero matar Allá a lo lejos veo a uno Bueno veo a dos A ver a ver si podemos matarlo Hay un autito acá Hay un autito para llegar a Guricao Entonces Fácil A ver Lo puedo matar de lejos No hay defecto No hay defecto gente No hay defecto Tengo que matarlo No creo que me voy a tener que acercar Muere 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 No Eh saca mucha vida este bots Muere 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 Encima no hay mira acá No puedo apuntar Eh mirá como corre Tomá Gil Que me querías matar vos O hay otro ahí Ojo ojo Hay otro ahí A ver a ver Le disparo A la bestia Mirá como corre Mirá como corre Parece un loquito Muere 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 Eh pero no muere más Ese hacker El primer hacker de Free Fire A la bestia A ver vení acá Vení acá No corras Amigo como corre ese Dios mío Parece yo cuando jugaba Free Fire en 2017 Era re cagón Veía gente y me escondía Literal Uy ahí me disparó Ahí me disparó Uy viene viene Rugea 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 Tomá Tomá Muere 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 Cagón Ando muy insano gente Bueno tengo casi la mitad de la vida Bueno un poquito más de la mitad de la vida No puedo dejar que me saquen Mucha vida Porque si no Quiero recorrer literalmente Todo el mapa Pero Bueno vamos a agarrar el autito gente Vamos a agarrar el autito Y vamos a ir a mi zona que Me gustaba mucho campear ¿Puedo subirme? ¿O será que no me deja subirme? Ok si me deja Pero no me deja No me deja mover Uy hay uno ahí Lo pecho Lo pecho Lo pecho Lo pecho gente Lo pecho Lo pecho Zigza para que no me mate ¿Lo puedo pechar? Ey lo maté Lo maté A la bestia Vamos a recorrer Vamos a recorrer Esta zonita de aquí Para recordar viejos tiempos La verdad que me trae muchos recuerdos Esto de cuando yo campeaba Uy esta casa era épica gente ¿Quién recuerda esta casa? Esa casa era divina para campear también Bueno había muchos lugares para campear acá en la primera beta En esta casita recuerdo que caía mucha gente también Porque habían como tres casitas juntas Entonces era mucho loot Literalmente me traen muchos recuerdos de cuando yo jugaba con mis amigos y era feliz Hoy en día creo que muchos dejamos de jugar al Free Fire porque la mayoría de nuestros amigos se fueron de Free Fire O ya no juegan tan seguido porque ya son grandes Ya trabajan Y la verdad que me traen muchos recuerdos esto gente Estamos entrando a Office gente A la bestia Esta era mi zona favorita Creo que estaba un avión por aquí A ver si está el avión gente ¿Ustedes recuerdan que habían dos aviones acá en la calle? Ahí están A la bestia Acá están los dos aviones amigo No literalmente está re completo este juego Yo me acuerdo que había un bug acá en estos dos aviones ¿Alguien recuerda esos bugs? ¿Alguien recuerda que nos podíamos subir y nos metíamos ahí en la puntita a campear? En esa torrecita yo me subía a campear porque Literalmente esta era la zona más tryhard de Free Fire Todo el mundo se tiraba aquí Entonces cuando pasaban autos por la calle Porque siempre pasaban autos por la calle Yo les disparaba ahí arriba Me acuerdo que estaba campeando todo el tiempo acá arriba A ver si me deja subirme Para recordar viejos tiempos amigo Aquí me agachaba y cuando pasaba un auto Pa 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 Que tiempos amigo No, no, no Me trae muchos recuerdos Recuerdo que habían carpitas acá Miren ahí están las carpitas esas que eran épicas Uy, uy, uy Creo que hay uno acá Miren acá hay gente Hay gente Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Venga, 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 venga Como mi viejo tiempo campeando Pero ahora no soy más campero Ahora soy Rush Venite, 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 venite Lo maté, lo maté Ah, la bestia Todo capa le di Y esta zona era clave amigo A ver si está en la garita que está No, no hay garita acá Había una garita acá en el medio A la izquierda Acerca de los aviones estos O no está Uy, no estás a garita Acá está gente Ay, está en la garita Esta garita era clave amigo Esta también era muy épica Muy usada para campear La gente se ponía acá Y bueno, todo el mundo que pasara ahí Chao Los mataban a todos También me acuerdo que nos caíamos mucho acá Siempre caía un enemigo en cada casa Entonces ahí el que ganara arma primero Se mataba porque caíamos acá arriba A ver si me deja subirme acá Aquí Caíamos acá arriba Y el primero que agarrara arma Pa, 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 pa Al otro O sea, básicamente el primero que agarrara arma Ganaba Porque acá Si te tocaba una G18 El otro te rugeaba y chao Estabas muerto A ver si me deja subirme acá Lo que viene siendo Factory Miren lo que era Factory, gente Factory en realidad no cambió mucho Solamente lo hicieron un poco más grande El tema del patio O cosas así Pero literalmente es igual Miren lo que era Pochino Literalmente eran 3 casitas locas Que épocas amigos Cuando éramos felices A ver Acá no había tirolesas En estas épocas no había tirolesas Acá solamente tenías que correr Correr, correr O agarrar auto Y se agarraba Me acuerdo que cuando una persona agarraba auto Y vos ibas corriendo campo abierto Porque ni siquiera había paredes Obviamente no tenías chance Te ibas a morir de toda forma Porque el auto te iba a pisar Si no tenías un árbol cerca Al menos para cubrirte Estabas muerto Estabas muerto porque no había paredes Y miren gente Estamos entrando a Pick Miren lo que es esto amigo Que recuerdos más lindos de Free Fire Y está No Está el dragón Gente Está el dragón A la bestia No amigo Miren Todo el mundo nos escondíamos A cambiar en esas cajitas Si o no Confirmen Confirmen o no confirmen A la bestia Miren el granero Quiero ir al techo roto gente Quiero ir al techo roto Para que me rompan más el corazón A ver Me voy a dar vuelta gente Y quiero ver el techo roto Por favor A ver No amigo Quien recuerda el techo roto Acá se partía en la madre Todo el mundo Y era lo mejor del mundo Caer acá Era lo mejor del mundo Porque acá Literalmente acá Se hicieron todas las leyendas Que existen hoy en Free Fire Me acuerdo que acá estaba El niño Kofa ¿Se acuerdan o no? Amigo amigo Cuidame Cuidame amigo Amigo Ayuda Ayúdame Que época Uy hay gente acá Hay gente A la bestia A todos acá Le di Demostrando por qué Soy un Sakura Y un veterano De verdad Bueno Esta zona no cambió mucho Esta zona no cambió mucho En Peak Pero Miren lo que es eso Amigo Ustedes solamente observen Literalmente dan ganas De llorar A ver Hay un enemigo acá Quedan solamente Nueve personas Gente Esta partida Tiene que ser un Buya Todo capa A la bestia Acá pegamos Todo capa Gente Somos veterinario Pero Aunque en esas épocas No se pegaba Todo cabeza En esas épocas Era todo amarillo Pero bueno Miren lo que era Vimas Acti Acá no cambió Mucho igual Pero A ver gente Quiero ir a Catulistigua Porque Catulistigua Era épico También Me acuerdo que en este puente Todo el mundo se caía Y de ahí arriba Mataban a todo el mundo Igual Catulistigua Tampoco cambió mucho Solamente que pusieron Más casita Uy Están disparando A la bestia No tengo más bala No No puedo cambiar de arma No tengo más bala Gente No Me van a matar No tengo más bala Ni botiquines No hay arma acá O si hay Uy si hay Uy puedo cambiar de arma No Igual me sacó mucha vida A la bestia No 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 Me están disparando varios A ver Vamos a matar a este A ver A ver ¿Dónde está? Chau Matamos a uno Uy como suena esta arma amigo Miren se puede cambiar de arma ¿Qué arma les gustaría probar? La UMP A ver como suena A la bestia Ustedes piensan que esta UMP suena rara Pero en realidad así sonaba en 2017 Literalmente este era el sonido original de la UMP Después las cambiaron Pero bueno Ok Acá hay un enemigo Acá hay un enemigo gente A ver Me voy a esconder atrás del auto Que venga a buscarme Que venga a buscarme Lo mato Lo mato Lo mato No Estoy tocado Estoy tocado No me mato Me mata Me mata Me mata No no Estoy tocado Estoy muerto gente Ah Me mató Pero buena gente Terminamos muriendo Pero la verdad que estuvo muy lindo Recordar viejos tiempos de Free Fire Que estuvo muy lindo en esas épocas Y donde literalmente éramos felices Pero bueno gente Si les gustó este video Revienten ese botón de like Y esa suscripción Para seguir trayendo más videos como estos Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!